Vale, por lo menos ahí tenemos la llama esta Vale, ya está, ya está Vale Vale Vale, que eres pillo, eh Vale, y por lo visto no has desbloqueado, no has desbloqueado nada de esto, verdad Vale, si no lo has desbloqueado todo, lo voy a desbloquear yo Ojo, cuidado que ahí están los pillos estos Buenísima ¡Hombre! Vale, lo tenemos, lo tenemos, eh Lo tenemos Vale, creo que esos fueron todos los que aterrizaron aquí, eh Vale, falta uno, falta uno Vale Que bárbaro, eh Vale Vale Yo siempre he visto la zona, el, bueno El hangar de dos es mucho más fácil que el de Stark Pues todo a lo de Stark son, bueno Aparte de que cae demasiada gente es imposible controlar todo eso Y bueno, al parecer Vale, ahí ya tenemos No sé No sé si habría sido lo mejor botar los botiquines porque al parecer Bueno, al parecer Eh A ver Vale 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 Vale, creo que si estoy bien de luz Vale, cuidado que por ahí tenemos Vale Vale Buena Crack Joder Joder Esto lo está chetadísimo, hombre Vale Vale, es que me ibas a dar con la Franco, eh Vale Vale Cuidado que ya tenemos Coco ¡Oh! Vale Joder, ¿alguien se me llevó el helicóptero? ¿En serio? A ver, coño, ¿quién se me llevó el helicóptero? Eres un pillo, ¿eh? Eres un pillo por llevarte el helicóptero, ¿eh? Vale, de todo modo el helicóptero está más que destruido aquí Vale, ahí te ves Ahí te ves, gran pillo Ahí te ves Vale, tenemos 910 de material de madera Cuidado que por ahí tenemos otro Vale, cuidado que por allá tenemos ¡Ah, hombre! Que está disparándole a los adolescentes Vale, vamos, 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 vamos Vamos a llegarle, hombre, vamos a llegarle ¡Uy! Y es que le iba a disparar de la escopeta así de cerca, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estupidez es esa, eh? Vale, eso sí fue realmente una estupidez Y ahí están las garras de Wolverine, ¿eh? Voy a agarrar las garras de Wolverine por... Por esto, ¿eh? Por esto, vamos A ver, a ver, a ver Vale, me parece que ahora sí tenemos la partida ganada, ¿eh? Llevamos 7 bajas Nada mal Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal ¿Eh? Nada mal Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale Quedan 5 Ojo que quedan 5 Vale Nada mal, ¿eh? Tenías Buen loot A pesar de que eras un bot A ver, cuidado Vale Quedan 4 Quedan 4, quedan 4 Quedan 4, ¿eh? Quedan 4, Gil ¡Vamos! Vale Nunca he probado las garras de Wolverine en mi vida Esta es la primera vez que voy a probar las garras de Wolverine A ver ¿Qué tan buenas son estas cosas? Vale, ahí está ¡Uy! Estas garras me encantan ¡Joder! Me encantan estas garras ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estas garras están chetadísimas! ¡Joder! ¡Joder! Me encantan estas garras ¡Quedan 2! Vamos a intentar bajarnos estos con las garras de Wolverine Vale Vamos a intentar bajarnos a estos últimos dos con las garras de Wolverine A ver, y ahora para saber dónde se ocultan los dos A ver dónde no nos podemos bajar con las garras de Wolverine ¡Ah! Cuidado Escucha tiros, escucha tiros Bueno, no los escuches, sino que los vi ¡Ojo! Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ya está, ya está Y ahora lo único que queda es el último, a ver Vale Tenemos la partida Bueno muchachos, hasta aquí llega el video de hoy Esperemos que les haya gustado este gameplay Que al final lo hemos ganado consiguiendo la garras de Wolverine Espero les haya gustado este video Si es así, déjate un pedazo de like Y para más, y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós